El presidente de Estados Unidos El presidente de Estados Unidos Sí, buenas tardes Gustavo Velasco y buenas tardes a todos los televidentes Tan importante noticiero Fíjense señor Portillo Es un ultimátum el que le están dando En estos momentos Trump El presidente Donald Trump A los legisladores ¿Cómo ustedes están moviéndose? ¿Cómo están actualmente preocupados Por esta situación? Bueno, yo pienso que Es algo importante El presidente Donald Trump Les ha tirado la pelota A los congresistas y senadores Para que reservan este tema De los señadores De lo que es el DACA Sabemos que Ha puesto también Algunas alternativas Que realmente las vemos un poco difíciles De que cumpla Por ejemplo El cancelamiento de la lotería de visa También la construcción del muro Pidiendo 25 mil millones de dólares Y también pues La cancelación de la reunificación familiar Que el cual nosotros no estamos de acuerdo No que eso sea cancelado No Estamos de acuerdo en ceder En el cancelamiento de la lotería de visa Estamos de acuerdo Inclusive en la construcción De parte del muro Pero no en la cancelación De la reunificación familiar Todo esto está en manos De los congresistas y senadores Sabemos que Este es un tema Candente En el Senado Que están discutiendo Para ver que forma Pues ayudan a estos jóvenes Para poderles dar Una residencia permanente Fíjese señor Portillo Ustedes también han generado propuestas Le han dicho A los congresistas Hasta donde podrían llegar Como podrían ser Las negociaciones Que podrían Sacrificar Los propios migrantes En este caso En espera De una solución Más Más pronta Una solución Más permanente Más real Y más legal A la situación de ustedes Así es Efectivamente Bueno Nosotros estamos Siempre Haciendo Nuestros Cabildeos Con congresistas Y senadores Para ver de que forma Realmente se llega A resolver este problema A un problema tan grande Que estamos viviendo Inclusive Quiero decirles Que el día de hoy Pues 13 de febrero Se vence también El plazo Del envío De las aplicaciones Para los TPS De Honduras Y Nicaragua Sabemos que Pues ya Países Como Haití El Salvador Al presidente Donald Trump Le dio 18 meses Para buscar opciones Y aparte de eso También para ver Si no consigue opciones Pues ver de que manera Retornan a sus países A los nicaragüenses También se les dio Un año Que se vence El 5 de enero El 2019 Para buscar opciones O retornar a sus países En cambio A los hondureños Pues se dieron 6 meses El cual se vence El 5 de julio Para poder Pues continuar Y aparte de eso Nosotros pues Estamos en un llamado A toda nuestra comunidad A compatriotas Hondureños Y nicaragüenses Con el TPS Que por favor No dejes De enviar Las aplicaciones Porque si no Las envían Estas aplicaciones Corren el riesgo De quedar sujeto A una deportación Y perder opciones Bien importantes Migratorias Estamos trabajando Nuevamente En vez de que manera Logramos Una extensión más Para la comunidad Hondureña Inclusive Nosotros vemos Como organización Hondureña Francisco Marazá En abril Vamos a hacer Un viaje a Washington Para continuar Cabildando Por el tema Buscar una avenida Para una residencia Permanente Para los tepecianos De Honduras Nicaragua El Salvador Y Haití Así que estamos Trabajando fuerte Sabemos que El presidente De Nostro Está cumpliendo Sus promesas De campaña Le manifestó Que iba A tomar en serio Lo que es la inmigración Y por esa razón Estamos trabajando Fuerte nosotros Para ver de que manera Pues se ven Este problema De una vez por todas Señor Portillo Se han llegado A reunir con ustedes Se han acercado Personas afectadas Beneficiarios del TPS Que están En estos momentos Altamente preocupados Y la organización Que usted representa Podría ayudarlos Darles alguna orientación Claro que sí Estos días Ha sido días De ellos preocupados Con miedo Que por el tiempo Que se ha dado Pero nosotros Estamos haciendo conciencia Que hay que estar Más preocupados Si no lo hacen Si no envían Esas aplicaciones Y es importante Que si las envíen Porque vamos a seguir Luchando Vamos a ir trabajando Fuerte en Washington Para buscar una avenida De lograr una residencia Permanente Para estos países Que están siendo amenazados De retornar a sus países Personas que llevan 20 años aquí Que tienen sus hijos Nacidos aquí Tienen sus negocios Tienen Pagan sus impuestos Y tienen una vida hecha Y eso pues sería Realmente traumático Para nuestras comunidades De que se tome una decisión De que sean deportados Pero bueno Nosotros estamos Trabajando en muchas avenidas Hemos hecho mucha conciencia En nuestra comunidad En las personas Que tienen miedo Que les dijimos Que lo hagan Que no dejen de aplicar Que si dejan de aplicar Van a perder Muchas opciones migratorias En el futuro Bueno Señor Portillo Fíjese Importante en estos momentos Que me permita Hacer una pausa Pero al regreso Volvemos con usted Para conversar O preguntarle Si en estos momentos Están dadas Las condiciones En los países Como por ejemplo El Salvador Honduras Y Nicaragua Para que Las personas Que en un momento Tuvieron que emigrar Salir de su tierra Hacia los Estados Unidos Puedan retornar Vamos a venir con esto Y más Luego de esta pausa Amigos Continuamos con más Al cierre Hoy analizando La situación De los dreamers Los soñadores Los niños Que llegaron O jóvenes Ahora Que llegaron A los Estados Unidos Cuando eran niños Y ahora Tienen en estos momentos Bueno Están viviendo Una pesadilla Con el futuro Incierto De hasta ahora Las no resueltas Políticas migratorias Del gobierno De Donald Trump Y el gobierno De Honduras Está preparando Para recibir A sus nacionales En caso De ser revocada De manera definitiva La medida Del TPS Para los inmigrantes De ese país En los Estados Unidos Vamos a verlo Aunque el gobierno De Honduras Guarda esperanzas De lograr Un avance Para conseguir Un estatus legal Para los beneficiados Con el TPS A través de esfuerzos Diplomáticos El secretario Para la presidencia De ese país Eval Díaz Aseguró A través de Skype Que esa administración Está preparada Para recibir A quienes Deban regresar Nosotros creemos Que nuestros compatriotas Van a buscar Los mecanismos legales Que les permiten Las leyes de inmigración Para poder regularizar Su situación No creemos Que sea Un retorno masivo Si fuese La situación Totalmente negativa A la extensión Del TPS Al respecto El alto funcionario Explicó Que el presidente Juan Orlando Hernández Ha anunciado esquemas De generación De unos 600 mil empleos Donde están contemplados Estos hondureños Así que Dentro de esos esquemas Hay mucho requerimiento De mano de obra Calificada Sabemos que Muchos de los compatriotas Que están en Estados Unidos Han logrado niveles De calificación De conocimiento Por otra parte Eval Díaz Agradeció la participación De la misión exploratoria De la organización De Naciones Unidas Que ha arribado A su país Con el propósito De aliviar Las tensiones políticas Tras las elecciones Hondureñas A finales De 2017 E indicó Que la administración Que representa Está de acuerdo Con las revisiones Solicitadas Por representantes De la alianza opositora Lograr entendimientos Entendemos que La mayor Reclamo O los puntos Más importantes De los líderes De la oposición Son reformas electorales Con lo cual Estamos de acuerdo Hay disposición De tocar Todos los temas Que ellos planteen En la mesa Bueno así las cosas Entonces el gobierno De Honduras Preparándose Para recibir A sus Connacionales Beneficiarios Del TPS Que pueden perderlo En cualquier momento Con nosotros Está hoy Francisco Portillo Él es activista Pro migrantes En los Estados Unidos Señor Francisco ¿Usted cree que Actualmente En Honduras Están dadas Las condiciones Para que Retornen Estas personas No yo pienso Que no están Dadas las condiciones En ningún país De Centroamérica Tampoco Ni El Salvador Ni Nicaragua Están dadas las condiciones Para recibir Tanto Tanto Compatriotas No recordemos Que hay Un desempleo Grande En nuestro país Y estas personas Que ya tienen Pues acostumbrados A vivir En este país Se les haría Demasiado difícil Realmente Yo pienso Que lo que hay que hacer Es luchar Lo más que se pueda Inclusive Nosotros Días jueves 8 de febrero Nos visitó Aquí a Miami A reunirte Con la comunidad El embajador De Honduras En Washington Doctor Malo Tauer Donde pues Estuvimos reunidos Y dándole El seguimiento A algunas peticiones Que vamos a hacer Recordemos Que va a ser Antes de Los primeros días De mayo Que se tome Una decisión Cuál va a ser El destino De El destino De nuestros Compatriotas Sabemos En Honduras Va a presentar A través De una carta Subiciendo Más Más Tiempo Por ejemplo Tenemos 6 meses Y nosotros Estamos trabajando Fuertemente Por lograr 18 meses Nos daría 24 Para prepararnos Y buscar Muchas avenidas Para lograr Una residencia Permanente Estamos trabajando Fuerte Y vamos a ir Luchando fuerte Sabemos Que no Va a ser Fácil Porque recordemos Que en el mes De noviembre En el mes De noviembre Vamos a Un tercio De elecciones Congresistas Y senadores Y nadie Quiere tirar De esa cara A lomo Como decimos Nosotros En Centroamérica Pero nosotros Si vamos A seguir Luchando El gobierno De Honduras También Con las organizaciones Los centroamericanos Que nos vamos Unidos Para trabajar Fuertes En varias avenidas Allá en Washington Hay un proyecto De ley Presentado Por un Bipartista También a ti Y potrocinado Por el Congresista Carlos Curbelo De aquí De la Florida Donde se habla De una Residencia Permanente Para Honduras Haití Nicaragua Y El Salvador A través del Proyecto De la Esperanza Que es el que Vamos a trabajar Fuertes En Washington Un proyecto De ley Esperanza Pero fíjense En medio Del debate Por aprobar Los fondos Para el funcionamiento Del gobierno Federal Recientemente El tema De migración Quedó de lado Y con él Se extiende También La incertidumbre Para los más de 800 mil jóvenes Conocidos como Soñadores Vamos a ver esta noticia Chuck Schumer El líder de la minoría Demócrata En el Senado Lo explicó De esta manera El acuerdo No tiene todo Lo que los demócratas Quieren No tiene todo Lo que los republicanos Quieren Pero es un Ban acuerdo Uno que por el momento Deja fuera de la ecuación A los soñadores Unos 700 mil jóvenes Inmigrantes Que llegaron como niños Y que estaban protegidos Por la ley DACA En marzo Algunos de estos soñadores Podrían empezar a perder Su único estatus legal Por lo que la minoría Demócrata En la Cámara De Representantes Liderada por Nancy Pelosi No está totalmente Satisfecha Tenemos nuestras creencias Y estamos dispuestos A luchar por ellas Y vamos a luchar por ellas En la Cámara de Representantes Y solo le hago Una simple pregunta Al presidente de la Cámara ¿Por qué no nos permite Votar en el Pleno de la Cámara? El republicano Paul Ryan Presidente de la Cámara De Representantes Respondió a Pelosi Queremos una solución Para DACA Pero adivinen qué Para poder dirigir Nuestra atención A solucionar Nuestra siguiente gran prioridad Que es buscar Una solución a DACA Tenemos que trabajar En el presupuesto del país Y así poder continuar Y enfocarnos En este tema Y aseguró Que el objetivo De los republicanos Es ser exitosos A la hora de proteger A los soñadores Quiero asegurarme De que vamos a hacer Esto correctamente La primera vez No quiero arriesgar Un veto presidencial Y tengo confianza De que podemos Presentar a votación Una solución bipartidista Que pueda ser sancionada Y resolver este problema El nuevo presupuesto Para Estados Unidos Aumentará el gasto público En la defensa nacional Y los programas sociales En unos 300 mil millones De dólares Durante un periodo De dos años Pero no aborda De forma inmediata La crisis migratoria Del país Jesús Tobías Voz de América Washington San Francisco Le pregunto ¿Usted cree que se estaría Jugando con el futuro De los soñadores Interponiendo acciones Como esta Que bueno Que dependa También El tema De la migración De lo que diga El presupuesto O que el presidente Donald Trump Diga que Si se construye El muro Podría resolverse Más rápido La situación Con los soñadores Con los beneficiarios Del TPS Estarían jugando O de que se trata Esta estrategia política Si es lamentable Y triste Que el tema Se ha politizado En vez de hacer Una cosa Por compasión Estos jóvenes Estudiantes Son el futuro También De este país Quien puede creer Digamos el día de mañana Uno de ellos Puede hasta Ser presidente De los Estados Unidos Los jóvenes Que no tienen la culpa Que sus padres Los hayan traído A corte de edad Sabemos también Que en el Senado Ya por lo menos Se votó A favor De que se discute El proyecto de ley En el piso Y ya están En eso Haciendo algunas Negociaciones Sabemos que También En el Congreso Va a llegar A tomarse una decisión Van a tomar Un acuerdo Recordemos Que En estos momentos Difícil que están Viviendo Con el tema Migratorio Todos entran Negociaciones Hay varios proyectos Y entre todos Van a llegar A una conclusión Y estamos Muy optimistas Estamos muy Aconfiados Estamos muy Siempre trabajando Fuerte enviando Correos electrónicos A los congresistas Y senadores Que realmente Aprueben Este 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 Daca Para los Jóvenes Estudiantes Por compasión Que no se Polaticen Estos 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 Estas ayudas Realmente Porque lo que hacen Es traumatizar A estos jóvenes Estudiantes Recordemos que Tienen hasta El 5 de marzo Si no llegaran A un acuerdo De aquí al 5 de marzo Pues pueden quedar Miles y miles De ellos sujetos A la deportación Vamos a estar bien Pendientes de esa Información Y también del seguimiento Y las actuaciones Que ustedes Hagan Quédese con nosotros Señor Francisco Porque en la próxima Parte acá Al cierre Vamos a hablar un poco Del futuro De los soñadores Y también De ese llamado Que están haciendo Ustedes a Reinscribirse Para tratar de Evitar que No entren De nuevo En los programas O que salgan También O aparezcan En una lista Negra Por no cumplir Con los requisitos Que está En estos momentos Emitiendo Migración De los Estados Unidos Vamos a una pausa Pero en breve Volvemos con más Al cierre De vuelta con ustedes Comás De al cierre Hoy analizando El tema De la situación Del futuro De los soñadores Y también De los beneficiarios Del TPS Que bueno Llegaron Desde Centroamérica Y otros países A los Estados Unidos Buscando cumplir El sueño Americano En Estados Unidos Actualmente Los salvadoreños Se están Reinscribiendo En el TPS Mientras A los hondureños Se les está Acabando El tiempo Vamos a ver Este 14 de febrero Los hondureños Que no aprovecharon El plazo Para reinscribirse Para renovar Su permiso De protección temporal Conocido como TPS Ya no podrán Hacerlo Estados Unidos Extendió por 6 meses Más El TPS Para 57 mil Hondureños Quedando establecido Que culminaría El próximo 5 de julio Ante lo cual Las autoridades Hondureñas Adelantan conversaciones Para pedir Una nueva extensión Por 18 meses más Presentando Todos los fundamentos Sobre la importancia Del TPS Para los hondureños En los Estados Unidos Según confirmó La Cancillería En el caso Del Salvador Ya se elevó A 21 mil 627 El número De salvadoreños Que se han Reinscrito En el TPS En los 16 consulados Y en la embajada Del Salvador En Washington Los últimos días Los consulados Salvadoreños Trabajan a máxima capacidad En jornadas Extraordinarias Y de fines de semana Atendiendo a más De 300 beneficiarios Del TPS Al día En la red consular Del Salvador Se brinda apoyo Y asesoría A los beneficiarios Para que completen De la mejor manera Los formularios Y presenten eficazmente Los requisitos Para su reinscripción El 18 de enero pasado El Departamento De Seguridad Nacional Dio 60 días De plazo Para que los salvadoreños Se reinscriban En el TPS Que para ellos Finaliza El 9 de marzo De 2019 A pesar de la cifra De trámites Atendidos por la red Consular salvadoreña En Estados Unidos No se ha determinado La cifra real De reinscritos Por parte del servicio De ciudadanía E inmigración Norteamericano Con nosotros Está Francisco Portillo Activista De los derechos De los migrantes En los Estados Unidos Señor Francisco Si una persona Beneficiaria del TPS Beneficiaria del DACA No se ha reinscrito No ha presentado Sus papeles No ha entrado En lo que sería La normativa Que en estos momentos Está exigiendo Migración de los Estados Unidos ¿Qué va a pasar con ella? Bueno Hoy es el último día Para hondureños Y nicaragüenses Para que puedan enviar Sus aplicaciones Y el que no le envía Queda sujeto Prácticamente Abandono Del caso Sujeto a una deportación Y van a perder En un futuro Opciones migratorias ¿No? Como la cual Estamos hablando De un proyecto de ley Para una residente Permanente Así que tienen que tener Mucho cuidado Tienen que enviar Esas aplicaciones Lo más pronto posible Ya hoy es el último día Y hay que recordar Que estamos trabajando Estamos luchando fuerte Para lograr Beneficios más Positivos Para la comunidad Nuestra San Francisco También Eliminado por completo Los beneficios ¿Qué va a pasar? Va a haber una salida Obligada De todos estos Beneficiarios Tanto del TPS Como del DACA ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ven ustedes esto? Va a haber una orden Inmediata De deportarlos Sí, bueno Recuerde que El gobierno Ha sido bien claro Con las personas Diciéndoles que Les dio determinado Tiempo Para que se busquen Opciones A través de un patrimonio A través de un pedido De una empresa A buscar opciones Para poder resolver Su situación Aquí en este país Y aparte De lo que nosotros Vamos a trabajar En el Congreso Pero si ya Estas personas No cumplen Ya esos requisitos Que se les ha dado Cada quien Pues tendría que ir Ya buscando Retornar A su país De origen La situación Realmente es preocupante Y esperamos Que todos Pues se busquen Opciones Positivas Para hondureños Nicaragüenses Salvadoreños Y haitianos Porque cada quien Pues se les dio Un tiempo prudente Para continuar Pues gozando De algunos beneficios ¿Cuál sería El mensaje De organizaciones Como la suya La asociación Francisco Morazán Y bueno Otras organizaciones Que en los Estados Unidos Están trabajando En pro de los migrantes En estos momentos La situación Tensa Se ha cambiado Un sueño Por Pareciera Una pesadilla Así es Nuestro mensaje Primeramente Es pidiéndole A todos Nuestros hermanos Latinoamericanos Y más aquellos Que son importantes A que llamen Al congreso A los congresistas A que llamen A los senadores Pidiendo Pidiendo Que aprueben Una residencia Permanente Para los jóvenes Estudiantes De DACA Y lo segundo Para nosotros Es que Nuestras recomendaciones Que por favor No dejen No dejen No dejen De enviar Las aplicaciones No dejen De aplicar A este TPS Y también Llamar A la Casa Blanca Al presidente Donald Trump Por lo menos A los hondureños Que se les dé Una extensión más Y continuar trabajando Luchando Por lograr Una residencia Permanente Sabemos que No va a ser fácil Pero bueno Hay que luchar Y ver de qué manera Logramos que realmente Se logre resolver Este problema Porque son más de 11 millones de personas Que están en el limbo Migratorio Y eso pues realmente Es preocupante Y más si con estas Situaciones tan difíciles Que se ha puesto Con el gobierno Donald Trump Si se ha dicho Que hasta Han reportado Enfermedades De los nervios Han reportado Enfermedades También del estómago Las personas Preocupadas Sobre todo Hondureños Salvadoreños Preocupados por Que en los próximos días Podrían quedarse Prácticamente En las sombras Si La situación No es fácil Realmente No hay mucha tensión Hay mucha incertidumbre Hay mucho miedo Digámosle así Pero bueno Nosotros estamos Enviéndoles un mensaje Bien claro No entren el miedo No entren la susura Al contrario Apóyenos A nosotros Como organizaciones Que vamos a estar Viajando a Washington Constantemente A tener reuniones Y buscar de una manera Resolver Ese problema Que realmente Nuestra comunidad Lo merece Porque tantos años Estar aquí en este país Este país Es un país De inmigrantes Inmigrantes Pero sabemos La situación Que se ha puesto Y confiamos en Dios Que algo positivo Vamos a lograr Para nuestras comunidades Aquí en este país Así es Nosotros también Estamos confiando En Dios En las autoridades Y también En la disposición Y el esfuerzo Que hacen organizaciones Como la suya A favor De los migrantes Buscando Una solución Definitiva Una solución Legal A la situación De los Dreamers De los beneficiarios Del TPS Y de todos los migrantes En los Estados Unidos Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Felicito Porque siempre Estar manteniendo Bien informadas Nuestras comunidades Latinoamericanas La verdad Que son programas Que benefician Y a veces También les dan A bastante confianza Y les da bastante A nuestra gente Concientizar Más que todo Y que se sientan Pues que estamos Ahí luchando Y vamos a Llegar hasta el final Y sabemos Confiamos Como nuevamente Como dije En Dios Que vamos a lograr Algo positivo Para nuestros comunidades Muchas gracias Señor Francisco Francisco Portillo Él es miembro De la asociación Promigrantes Francisco Morazán En los Estados Unidos Amigos Con él Nos despedimos A ustedes Las gracias también Por estar bien pendientes De este análisis Que presentamos Cada semana En esta media hora Al cierre Nos vemos En una próxima oportunidad De la asociación 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 Gracias por ver el video.